Estamos realizando una brigada de salud y toma de muestra para COVID-19. La Alcaldía Distrital, a través de la Empresa Social del Estado, viene adelantando acciones en pro de esta población adulta de estos centros, ya que los consideramos personas altamente vulnerables por su edad y por las patologías preexistentes para contraer COVID-19. La Empresa Social del Estado se encarga de las consultas y de la toma de muestra para COVID, pero también se han hecho en conjunto con Secretaría de Salud Distrital, con Secretaría de Desarrollo Social y Económico, con el puesto de mando unificado. Todas estas acciones han sido en conjunto. La jornada de desinfección está a cargo de bomberos de Barranca Bermeja. En esta administración estamos convencidos que si tenemos salud, lo tenemos todo.